¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí agarramos al chilo infragante, miren. Está apurado comiendo. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Vamos a ir ahí a comer? El chile y ajo. Miren donde gusten. Vieja, acá estoy. Vente. No se da cuenta. ¿Estás sabroso? ¿Qué comes? Chile de ajo con mole. ¿Chile de ajo con mole? No, con tamales. ¿Cómo estamos ahí? Chile de ajo con mole. ¿Qué es eso? Chile de ajo con tamales. No. Me voy allá. Al fritilito. Con pollito. Gracias a Dios y a esta familia, a la familia Núñez Urieta que donó la comida. ¿Estás sabroso? Buenísimo. ¿Qué? Te estoy grabando en live. ¿Qué? 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 Agárralo bien. Aquí estamos. Agárralo bien. Agárralo bien. Agárralo bien. Hola. Hola, Beto. Dice Ángel que no más haces que de hambre. Ajá. Es que ya tenía rato yo cuidándolo antes de que terminara la misa. Vaya. Que no se despegaba de aquí de la carretilla. Dije, bueno, quién sabe que estará andando ahí, que ese no se despega de ahí. No. Y luego imaginé, dije, este va a querer pedir comida y ahorita lo voy a grabar ni crea. Y lo agarré y fragante. No sé, quiero que vean cómo te embarras tú. Vaya. Ajá. 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 Comida, bebidas. Así es amigos, una pequeña función de aquí, del rancho. Paso de Corupo, acá en Michoacán. Y pues otras familias están ofreciendo algo, yo creo que es pozole o que es, oh, taquitos. Ahí está comiendo, miren. Sí, ahí anda comiendo. Oh, van a bailar las danzas, miren, les voy a grabar un poquito aquí a ver si les gusta. Van a bailar las señoras. Mi amor, ¿qué es lo que quiero? Ahí ven yo. Ok. Si quieres ir a Perú. Perú, ¿le iris? No, pero no tome nada. Adi. Adi. Ok. Oh, gracias. Saluditos, don Nacho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Si les gusta este bonito reportaje, bueno, pues les invito para que lo compartan. Pueden compartir para que llegue a más familia, familiares, amigos de nosotros de aquí de la región. Gracias. 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 Que se vengan los tacos, ¿verdad? Mira, pues, me va a ver aquí que estoy subvencibiendo. ¡Ah, mía! que van a comer. Aprovecho que hay bastante comida, Dayo. Hay muchísima comida. Uhhh, sí. Comida es la que sobra ahorita. Gracias a Dios y a las familias que trajeron mucha comida. Bastante comida, bebidas. ¿Qué tal, pues, gallito? ¿Se vino de allá de la cuchilla? Exactamente. Exactamente. Deja. ¿Te hubieras traído, pues, el grupo porque están las canciones aquí? Sí, ¿verdad? Por ahí anda, por ahí anda. Por ahí andamos. Al rato, digamos. Al ratito ya que se vigen ahora. Ajá. Hacer un baile ahí en la cancha esa, ¿verdad? Como festejo de las fiestas patrias. Patronales, perdón. Ya ha pasado, ya no se hace nada. ¿Nada? Pues, ¿qué está pasando ahora? Lo del también 16 de septiembre, ¿nada aquí? Nada, amigo. Ya sé. Falta un buen padrino, ¿no? Sí, que sé. Un billete, nada más. ¿El billeto? Que se arroja. Que se calle, pero un billetito. Y vámonos para arriba. Que levanten las fiestas patrias. Es cierto. Pues, pásele a comer ahí, hermano. Porque comida es lo que está sobrando. Ahorita hay muchísima comida. Por este lado está la familia Campos. No, García Campos dando comida también. ¿Qué dice tío? ¿Cómo anda? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Es su papá? Ah, papá de aquí, Demetrio García. Demetrio trajo bebidas y trajo comidita con su esposa y su familia. ¿Qué? Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermano. Ahí come de los jóvenes. Qué bueno. Gracias. Qué bonito. Mira nomás. Chulada de comida, eh. Qué bonito de dar con los manjares aquí, amigo. ¿Qué tiene? ¿Qué guiso es este? Mole. Viste esa salsa verde y arroz. Chulada. Puras bendiciones. Puras bendiciones, pura comida. Puras bendiciones. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alvaro! ¡¿No quieres salir? ¿No le gusta salir a la cámara? ¿No le gusta salir a la cámara? ¡No le gusta salir a la cámara sí! ¡No le chulo de rato! ¡Ahhh! ¡Pero pico! ¡Pero pico! Puro angándico Puro angándico Puro angándico, verán Ahí está la Nancy, mira Que bien se lo está Gracias a la familia Aquí de Familia Cruz Toribio Gracias Yo como tres vacas De restas Vaya Ya comí hace rato Vamos acá con Caritina ¿Cómo está todo? ¿Cómo sigue Caritina? ¿Cómo sigue todo? ¿Cómo sigue? Se está acabando el mole Ya me he visto Aquí todavía Oh, qué chulada Aquí los estás atendiendo Mejor que en la casa Casi a la gente Y luego tienes pues ayuda Aquí de De esta muchacha De familia Maldonado Y esta muchacha También Sí, también De la hija De doña Victoria Sí, sí, hija mía Órale Mándale ¿Cómo se llama ella? Cristina De Cristina Campos Sí, Cristina Campos Esta Mochita Es la que más se parece Con su mamá ¿Crees? No ¿No? Pero sí se parece bastante Papá Ya me he visto y se acaba ¿Cómo sí? Ya me he visto y se acaba Ah, ya se va acabando Bendiciones Hasta que se acabe Me voy a ir Ándale Gracias doña Caritina Gracias don Pánfilo Don Pánfilo Núñez Gracias por traer esa comida Aquí está con sus nietos Nietas y nietos La Su hija o hijo ¿Quién es? Son mis sobrinos Mis sobrinos Sobrinos, ok Son hijos de mi hermano Billete Ah, son hijos del billete Ajá Ándale Ok, muy bien Muy bien, qué bueno Muy sabroso Muy sabroso La verdad sí Pues sí, aquí estamos Aquí estamos Sí No puedo contestar Ahora sí pueden mandar saludos a sus dentes ¿Qué dice doña Abel? Aquí nomás mi hijo Abel Aguirre Te mando saludos a todos mis hijos Eso Y aquí está doña Doña Kino Claro Para todos mis hijos Mis andres Yo también Para todos mis hijos Que me teniendo Dígame Dígame A todos por allá A Glorifo A Glorifo A Glorifo A Glorifo A Glorifo A Glorifo A todos por allá A todas las familias Aprovecho A Glorifo A Glorifo Muy bien Confecho doña Hino Felicito Gracias A Glorifo A Glorifo A Glorifo A Glorifo Muy bien Dices que le quiere mucho A Glorifo A Glorifo Saludos Saludos Oh, ahí le mando saludos Petra Ah, yo también le mando saludos a ella Sus hijas Y a Leno Y a todos Ollar Eso Bueno Bueno ¿Cómo está la basura? Está Doña Veda ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Cómo está Doña Veda? Sí, pues Dígame Saludos ¿Eh? Mándale saludos a la de California Andele a California Le manda saludos Oh, ok Muy bien Doña Veda ¿Cómo ha estado? Más velas que saludarme A ver cuándo la besito Para que me enseñe a hacer pan Doña Veda ¿Eh? Voy a ir para que me enseñe a hacer pan Ya, no más que quieras ir Fruta Sí, hay calor En las hojas Nos ponemos a hacer algo de pan Sí, claro Ahorita era más brillante Oye, le he hecho la cebilla ¿Todos quieren pan ahorita? La fruta está bien cara Y ya son gostantes Ajá Van a ser millonarios Haciendo pan Listo ¿Cuántos años tardó haciendo pan usted? ¿Y fruta? ¿Eh? ¿Cómo cuánto tiempo tardó haciendo pan y fruta? Un año Unos 30 años Tenía pacas No, no, no Para que se tira pacas El dinero Cada función Y cada baile Mieres que se vende A 10 pesos también Sí Sí Y es que está de harto Pan y la bebida Sí Entonces sí me enseñan Ah, no, no, no Para que se tira pacas Como esta huella que está nueva Que se enseña a hacer pan y fruta ¿Eh? La tengo de venida Sí Hay que aprovechar Usted que nos va a enseñar Yo la enseñe de gratis Por eso el dicho El dicho no está mal hecho Dicen que se vende Como pan caliente Pues todo Es así Es el pan El pan se vende Y a ver Nancy Y doña Beda Nos va a enseñar A hacer pan y fruta Ella fue panadera De hace mucho tiempo Tiene el horno Y todo Tiene el horno Usted Ahí está el horno Y hay leña Y rosas Y todo Todo Muy bien Doña Beda Me dio mucho gusto Mirarla Que Dios me la bendiga Sí Me voy a tomar una foto Doña Beda Ahí miren Se dice guapa Doña Beda ¿De dónde es originaria usted Doña Beda? ¿De dónde es originaria? ¿De aquí de Conoco? De San Pedrito ¿De San Pedrito? José Ponticín Usted es el pan de Roca Ajá Ajá Con mi tío pues Ahí le va otra foto A ver Oye Tía Cruz Sí Una foto Ahí está A ver Una foto ¿Usted? ¿Ella? Una foto Doña Hino Una foto A las tres Una foto Mírenme Aquí miren Doña Hino Ahí va Una Dos Y tres Ahí está Gracias Sí 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 A usted con Doña Cruz A las dos Ahí está De San Pedrito Fíjate Yo no sabía que Le mando saludos Mi casa Mi casa Espinosa Ya murió con tu tío ¿Cómo no lo puedo Vivir con tu tío? No ¿Por tanto tiempo Murió con él? Nunca Pero espero Dios Que cuando me muera Voy a estar junto con él Que Dios lo bendiga Al tío Y a usted también Y a usted también Y a toda la familia Dice saludos para mi tía Veda Soy hija de pan Cayeta Dice Cayeta Carreño Y escasia Muy bien lo he hecho vete para allá hijo tan buenos los tacos chulada 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 Pórmese hasta adelante, a lo mejor me dan luego. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Sí, aquí estamos. Aprovecho, provecho. Bastante comida, ¿eh? Sí. Bendito sea Dios. ¿Qué ya comiste, Toñita? De todo, ¿verdad? Sí, de todo. Mole, ¿y qué más? Sopa. La ruta. Aprovecho, ahí los dejo. Sí, pues amigos, aquí estamos. Aquí estamos compartiendo con ustedes este video de... Pues la comida que están donando. ¿Qué, tío? ¿Cómo andas? Bien, bien. Sí, del otro lado. Sí, toda la rata. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo estás? A la cámara para allá. A la cámara para allá. Ya sabes, ¿eh? A la cámara para allá. A la cámara para allá. Sí, mira. Mira, el de ese manchete trajo todos los paques. Los hermanos se fueron por allá. Sí. Ya acabamos, Chiro. ¿Ya? Ya, mira. Hace rato le estuvieron mandando saludos. Ah, muchas gracias. La familia ahí que los estaba admirando. ¿Sí? ¿De venir? Qué bueno. Sí. Aquí estamos todo bien. ¿Está bien? Está bien. ¿Cómo estás, Doña Venicia? ¿Cómo estás, Doña Venicia? Todo bien, Chiro. Qué bueno, qué bueno. Saludos para Clem y toda su familia, el señor Tito, Castita, y todos, todos. Que estén bien, que Diosito les cuida y nos proteja. Ok. Por todos mis familiares, por él, por Toñita y por todos ellos. Ok. Por el hermano Certo, por usted, por sus hijos, por Tito, por todos mis familiares y todos los que se encuentran por allá. Ok. Diosito los cuida y la vida y la todos. Ok. Por todos, por Dios. Dándame un saludo. Ok. Un saludo a la chica que me ha hecho. Uh-huh. Muy bien. Es parte del buen amigo Alejandro Pineda. ¿Pero no te conoces por Alejandro? ¿Qué es la mayoría? Las mochas me ponen por la poca, hermano. Sí. ¿Te hago guardura para Saldamón? Sí, tú, tú. Guarda espalda. Sí, pues, ¿está bien, Alejandro? Ok. Lo bueno que ya se dio toda la comida, doña Tana. Ah, sí. Toda la comidita. ¿Qué te viene más rápido? No, pues, qué bueno. Lo bueno que hay mucha comida. Provecho, provecho. No llora. No llora. No llora. No llora. No llora. ¡Adiós! 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 ¿Viene de Florida usted? Sí, nosotros venimos de Florida. ¿De dónde es? Soy de la Cuchilla, hija de Andrea. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Viene de Florida usted? Ok. Muchísimo gusto y que se la pase bien aquí en su tierra natal. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a finalizarla en vivo, ¿no? Ya. Ya comí, ya. Órale, pues. Bueno, pues vamos a finalizarla en vivo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Que Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Hasta luego.